Como cada día pienso en ella, mientras me ilumina una estrella, en él mi alegría y mi pena, desde que te vi tu cara morena, pero la nostalgia de tus besos, hace que navegue a la deriva, porque sin ti mi barca no tienes remor, solo me queda ya el recuerdo, que a veces me atormenta por fuera y por dentro, me hago a caminar, ya hace tarde ya, la sombra me acompaña, cuando cojo mi guitarra, pronto olvidaré todo lo que sé, menos mal que tengo un boli, un cuaderno de papel, para escribir mis canciones, son palomas de colores, que alegran los corazones de la gente, como cada día pienso en ella, mientras me ilumina una estrella, ella es mi alegría y mi pena, desde que la vi y su cara morena, pero la nostalgia de sus besos, hace que navegue a la deriva, porque sin ti mi barca no tiene remor, solo ya me queda ya el recuerdo, que a veces me atormenta por fuera y por dentro, de por fuera y por fuera y por donde se venía en ese grace, Co see, Ha un br Cameron Chеня.